Hola chicos y chicas que también quiero revisar si todo está comprobado A ver el marco 13 Ver animaciones de combate Cambios fijos Manual Poner motes no quiero Si, poner motes no quiero Giroscopio Guardado automático si lo quiero Mostrar motes Volumen de la música 7 Efectos 7 Volumen de los Pokémon 10 Así que bueno, vamos a comenzar con nuestra aventura En una nueva región Ay, que bonita es mi camita Y que bonito Es que está bonita la animación esta Hola mamá Mardip Brucario ha venido a buscarte hace un ratito No sé que querría Solo que quería una emergencia Bueno, voy Ah, Mardip No te vayas por la hierba alta Los Pokémon salvajes podrían atacarte No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon Pero como no es el caso Sí, mamá Yo ya he jugado Pokémon Desde casi todos los tiempos O sea A ver, voy a ir a la casa de Kai No entiendo por qué va lento la muñeca Pero bueno Ah no, esta no es casa de Kai Quería de Brucario A ver, venga Brucario Es que Pues como es un juego nuevo No he visto bien Y tiene tiempo que ni he jugado Pokémon Así que bueno Estoy en pueblo, ¿qué? ¡Eh! ¿Quién eres? ¿Y qué vendes? Tengo prisa Ah, hola Mardip Me voy al lago Y tú te vienes también Así que date prisa Y Mardip Si llegas tarde Me harás ama Durante el mes ¿Eh? Pero Seré Me he dejado una cosa Que Brucario A ver, Brucario Este es de correr también Como en Pokémon Es que no sé cómo Voy a hacer la hoja Que no veo bien No Es que tengo la bolsa todavía Pues voy a casa de Brucario Será mejor que me lleve la bolsa Y el viaje de guía también ¿Eh? Eh Mardip Nos vamos al lago Te espero por el camino Si llegas tarde Me haces la cámara Antes A ver Pero es que llevo yo la bolsa Y pues Voy lenta Estoy en la Estamos en Si no Chicos y chicas Estamos en una nueva región Estamos en cuarta generación Por lo que hemos visto Déjame ir tantito a casa de mamá Solamente porque sí A ver mamá Ah No me dices nada En serio mamá Pues bueno Estoy como furioso en un lago Pues me he hecho pensar Vamos a buscar a ellos Vamos a buscar al llorados rojo Vamos a buscar al lloros rojo Vamos a buscar al llorados rojo